Seguimos repasando lo que dejó la reunión del Consejo de Seguridad, convocada por el Intendente Emilio Jatón, donde también participó el Ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Laña, y en este caso vamos a tomar contacto con la concejala de Juntos por el Cambio, Adriana Chuchimolina. Adriana, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, buen día, muy bien, gracias a ustedes. En principio, ¿qué lectura haces del encuentro? Además, ¿dónde se extendió debido a que todos pudieron participar y dar su punto de vista? Bueno, en primer lugar, me parecen muy importantes estas reuniones. Creo que son un lugar donde no solamente tenemos que hacer propuestas y dar nuestros puntos de vista, sino que también tenemos que tener el ritmo de que sean reuniones frecuentes, periódicas, que nos permitan también y que permitan fundamentalmente a quienes están en los ejecutivos luego rendir cuentas de que efectivamente lo que se dijo en esa reunión sucedió. Esto lo digo porque esta reunión hacía un año que no se hacían este tipo de reuniones y, bueno, en esa reunión hubo muchas propuestas, pero creo que, dada la situación que tenemos en la ciudad, lo que tenemos que plantear es que estas propuestas se conviertan en hechos concretos y hubo, bueno, muchas propuestas que hablaban de 30, 60, 90 días que se van a llevar a cabo, razón por la cual creo que lo primero que hay que definir es que sean periódicas, que sean frecuentes y que efectivamente si se dijo que algo va a suceder a los 30, 60 días, bueno, ver en qué estado de avance se encuentra. Eso como primer punto. En segundo punto, nosotros en esa reunión pudimos insistir en todas aquellas propuestas que ya hemos presentado en el Consejo Municipal, como la necesidad de que haya más operativos de control nocturnos, sobre todo en motovehículos, en lugares estratégicos, que se utilice el sistema Cóndor, que lo utilicen los inspectores, que lo utilice la policía, que en todo operativo haya el sistema Cóndor, que es el que permite detectar en tiempo real si esa moto tiene orden de secuestro o si esa persona que maneja tiene orden de captura. También la propuesta de hacer un estudio que ya está en el municipio con relación a los repartidores, a los deliveries, nosotros planteamos que es posible que haya botones de alerta directamente conectados al municipio, por eso también planteamos que tiene que haber celeridad en los procesos. En diciembre, junto por el cambio, tuvo la iniciativa de que hubiese 50 millones de pesos afectados directamente a seguridad en el municipio. Y eso también la policía aportó 20 millones más. Bueno, nosotros creemos que esos 70 millones ya deben estar en la calle. Ayer se dijo que el 30 de marzo va a haber una licitación de 10 millones para cámaras. Nosotros creemos que eso se tiene que acelerar de modo tal de empezar concretamente a modificar esa situación, igual que se habló de la compra de camionetas. Nosotros creemos para la GCI es fundamental arreglar las camionetas que hoy no funcionan de la Guardia de Seguridad Institucional, comprar más porque tienen el presupuesto y que haya patrullaje preventivo. No solo de la Guardia de Seguridad Institucional, sino de la policía de la provincia. Hay muchas usurpaciones en la ciudad. Ustedes seguramente lo escucharán a los vecinos con ese reclamo porque una vez que hay usurpaciones, después es muy difícil que esto se modifique y al contrario, se van consolidando. Y el patrullaje preventivo es justamente lo que evita ese delito predatorio, ese delito violento, ese delito en la calle. Por eso solicitamos eso, así como también la eficiencia del 911, que también se dijo en la reunión, se está por comprar equipamiento para que funcione mejor. Bueno, todo esto que son buenas iniciativas, lo que necesitamos es que se lleven a la práctica, que se concreten y por eso digo que estas reuniones para que sean eficientes y sobre todo para que el vecino o la vecina vea que efectivamente todo esto se está cumpliendo porque además lo ve en la calle. El mejor modo de saber si la seguridad está avanzando o no es la calle. Hoy sabemos que han cambiado todos nuestros hábitos, todas nuestras costumbres. Cada vez salimos más temprano a hacer las compras hasta los propios fines de semana. Cada vez que alguien sale a la noche, ni hablar si es un adolescente, sí o sí tiene que estar conectado para ver, bueno, en qué horario, a dónde está llegando, quién la está llevando. Pero situaciones, la verdad, que hacen que esté muy complicada la situación de seguridad para los vecinos o vecinas y sumarle a que, bueno, ya cada vez amanece más tarde la iluminación y sobre todo la transitabilidad de las calles, porque esa también es... Bueno, estamos escuchándote, Adriana, porque en definitiva lo que estás planteando es que más allá de las medidas que se puedan tomar de parte del gobierno de la provincia, con la policía, la municipalidad también tiene herramientas para que esta necesidad de los vecinos de vivir con cierta tranquilidad puedan recuperarla lo antes posible. Sobre todo herramientas tecnológicas. No hay ninguna duda de que el municipio tiene herramientas tecnológicas de prevención. Botones, alarmas, cámaras, un patrullaje preventivo por parte de la Guardia de Seguridad Institucional. Nosotros esto lo hemos planteado y por eso también le hemos dado el presupuesto para que puedan efectivamente tener todas esas herramientas. Párrafo aparte, motochorros, porque además lo han manifestado las autoridades provinciales, municipales, el 70% de los delitos se cometen por parte de personas que se movilizan en moto con la impunidad de no tener patente, de que no los controlan, de que se meten en cualquier lado y nadie los encuentra. Ese también ha sido de parte de los vecinos y de las autoridades un tema central ayer en la reunión. ¿Crees que con las medidas que se anunciaron se puede revertir esa situación? Bueno, nosotros creemos que se pueden comenzar a modificar la situación, pero por eso también hicimos propuestas concretas en relación a este tema. Primero los botones de alerta para los delivery, porque el botón de alerta directamente monitoreado desde el centro de monitoreo municipal, porque hoy son las principales víctimas. Y además de ser las principales víctimas porque les roban las motos, porque lo golpean. Esas motos hoy, ¿dónde están? Están en un mercado negro de venta de repuestos o de venta de motos, que también yo creo que tendría que haber ya una investigación criminal para saber efectivamente cuál es ese mercado negro. Es decir, que si hay menos robo de motos, probablemente haya mercados negros y también entonces baje el número de robo de motos. Pero también, y ayer se dijo, el 70% efectivamente de los delitos son cometidos por los llamados motos chorros. Razón por la cual los botones para los repartidores es una herramienta que contribuye a que haya menos motos robadas y que sean utilizadas para cometer delitos. Pero también el sistema Cóndor, porque el planteo del sistema Cóndor hoy es muy simple. Lo que ayer se planteó de darle más competencias a la policía provincial nos parece bien, pero tampoco nos parece suficiente y sobre todo cuando hay otras herramientas. El sistema Cóndor hoy ya lo tiene la policía de la provincia. Es una aplicación. Permite en tiempo real saber si esa moto está con orden de captura, de secuestro, si esa persona tiene orden de captura. Bueno, en ese mismo convenio que se le da más competencias a la policía que tienen hoy los inspectores, podría hacerse al revés, darle más competencias a los inspectores, que con un solo policía los inspectores podrían hoy en esos operativos también tener ese dato. Creo que estamos en una situación que todo lo que se haga, todo lo que se haga por ahora no va a ser suficiente. razón por la cual tenemos que pensar todas las herramientas posibles para modificar esta situación, que no hay duda que es dramática. Nos quedamos con esa última frase, porque además es lo que sienten los vecinos, que es dramático. Esperemos que no tengamos que seguir contando historias dramáticas, sino que contemos sobre todo resultados de estas intenciones que mencionaste también en algún momento. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho el contacto y lo vamos a renovar, por supuesto, a la espera de que esto se cumpla en función de los plazos de los que hablaron ayer. Así es. Muchas gracias. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre. Hasta luego. Un abrazo. Adriana Chuchimolina, que es concejala de Juntos por el Cambio, a propósito de la reunión del Consejo de Seguridad Municipal en el día de ayer.